El presidente de Surinam, Chandrika Pristad Santoki, arribó anoche al país para asistir a la juramentación del segundo mandato del presidente Luis Abinader al frente de República Dominicana este 16 de agosto. Santoki llegó a suelo dominicano a las 7.03 de la noche del martes por el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, junto a su esposa Melissa Santoki, el canciller de Surinam, Alberto Ramdín y una delegación para asistir al acto el próximo 16 de agosto. Recibieron al mandatario de la Nación Suramericana, el director del ceremonial de Estado y Protocolo, embajador Francisco José Cantizano Nadal, el subdirector del Departamento Aeroportuario, Luis Cabrera, el coronel de la Fuerza Aérea, Pavel Martínez Arias, el coronel piloto de la Fuerza Aérea, María Alcántara, y el enlace diplomático con Surinam, Ivonne Hermida. La juramentación del presidente Abinader se realizará en el Teatro Nacional Eduardo Brito, dejando al presidente Abinader al frente del país hasta 2028, permitiéndole continuar con las políticas públicas de su actual gestión.